¿Cómo lo hiciste? ¡No esperaba que me preguntaras eso! Esto se lo recordó que el tipo de cosas que se ha dejado de controlar la verdad. Supongo que todos ustedes recuerdan que cuando peleé con un metal Greymon fui atrapado por ese uño negro. Y permanecí por mucho tiempo en aquel mundo de la oscuridad, ya que mi cuerpo se destruía y volvía a reconstruirse con las máquinas. Sin embargo, yo seguía viviendo. Nunca me di por vencido. ¿Te preguntarán por qué? Pues me obsesioné con la idea de vengarme algún día de los niños elegidos que me hicieron sufrir tanto. Hasta que finalmente Digi evolucioné a metal de tebol. Y precisamente hoy regresé a este Digimundo. Digi evolucioné a metal de tebol. Estoy viniendo para vencer a perder todos ustedes, niños. ¿Te sentí a los claros?